Música Bueno, ya desde aquí andamos trabajando desde las alturas A ver si puede notar un poquillo como está acá arriba No me gustan las alturas Y más si se mueven bien gachos los de estos travesaños Sale pues, ya los veo Ay, ay, ay Buenos días amigas Ya nos levantamos Son como las 10 de la mañana Ahí está Leo, miren, se acaba de levantar Ay Tiene el Minion, miren Le puse suco, le puse suco Ay Este A limpiar porque miren, miren El cochinero Y no crean que fue de los invitados Se fue Leo, ya cuando se fueron todos Voy a ponerme a limpiar Bien rápido para Bueno, lo voy a dar de comer a Leo Y luego, mientras come, me voy a poner a limpiar Bien rápido Sale pues, ya agarramos el play Y ahorita venimos aquí A lunche Andamos aquí en el downtown Y pues bueno, este Ah Vine a agarrar un pollito de aquí con mis tíos Donde trabajan mis tíos Está muy sabroso este lugar Está cerca de aquí del downtown La J y la 10 Y bueno, este Les recomiendo este lugar Se llama Megami's Restaurant Y este Y lo pueden ahí Buscar, encontrar En ¿Cómo se llama? En las redes sociales Miren Está cerca del downtown Ahí está el downtown Sí, creo Y pues bueno Ahí estamos, este Para que Vengan a probarlo Ay, no, ¿por qué? Vamos hasta acá Ay, me voy Me voy a embopear Y bueno Aquí andamos Salándolos Este Desde las calles del centro De Sacramento, California Donde se está Haciendo el nuevo La nueva arena De Los Kings Estamos viendo Hasta luego Bye, bye Ahora aquí estamos A la edad del noche Como pueden ver Está toda larga Estamos Muy rico Echando un pollito Al que les platicaba Súper Él muy a gusto ahí Yo creo que no sabe Que las bombas truenan Pueden truenar Muy sentadito Miren los globos Te mandan tronapa Y te vas a asustar Sí, sí, sí Hi, amigas Estaba Me mandaron Ayer me llegó apenas Una caja del cable Porque lo ordené Para que Bueno, yo llamé Porque me estaban Fallando las teles No sé si Si se acuerdan Que les dije Que me estaban Fallando las teles Yo me acuerdo Que lo puse Bueno, entonces Chateé con los de Comcast Para que me ayudaran A arreglar ese problema Y me dicen Que mi internet No era tan O sea, tan alta Como para mantener Las tres teles Que había un problema De conexión Porque era mucho Entonces le subí De velocidad Y con eso venía Una caja gratis De cable Al mismo precio Así que agarré el cable Porque no tenía cable Tenía puro Puras pues las teles Puro Netflix Y eso Y me mandaron La caja Y todo Pero le falta Un cable Que lo ocupo Para Para terminar De Pues de Poner la caja Para que agarre El cable Y el internet Más rápido Entonces les estoy pidiendo Eso ahorita Estoy chateando Con Comcast Y les estoy pidiendo Que me manden Ese cable Porque les faltó En la caja Y ahí dice Que me lo tenían Que haber mandado Ya es que te mandan Que cosa Y que cosa Vienen con Con La caja Y faltaba ese cable Entonces no puedo Ponerlo hasta que Me manden ese cable Aparte tenía otra pregunta Ya se las hice A ver que me dicen Eso es lo que estoy Haciendo ahorita Tenía pensado Hacer chiles rellenos Pero no tengo el relleno No tengo queso Y no tengo carne molida Pero Hoy No tengo atún tampoco Pensé que tenía atún Porque me dijeron Que lo podía rellenar Con atún también Pero no Tengo atún tampoco Así que a ver Que voy a hacer de comer No sé Decisiones No, no sé no No, no sé no Y tengo lo último De mis chiles Este Dorando poquito En el horno Los otros Que doré primero Los tengo sudando Y en una bolsa Got back from school Watching some Sanjay and Craig It's a show Actually It's on Hulu And I love it So I haven't done Vlogged I really really Need a vlogger More I gotta remember I gotta remember that Like literally All right Sencilla Este No tengo nada Para rellenar Lo sabe Que los relleno De lo que ya les dije Hace rato Pero Me antojaba Más como con carne molida O O atún Le encargué a apoyar A ver si trae Ese es mi bebé Que durmió Mi chiquito hermoso No para Miren Ya había limpiado la casa Y miren Está otra vez el cochinero Bueno amigas Este Buenas tardes Hi amigas Ya es de noche Este Traté de acomodar Mi cable y todo Pero no sirvió Mañana van a venir Los de Comcast Y este No hice los chiles rellenos Porque ya cuando Los iba a hacer Ya era tarde Así que mañana Los voy a hacer Hoy nomás hice carne Con arroz Y mañana ya voy a hacer Los chiles rellenos Ya me trajo más Queso, pollo Y todo eso Nos vemos mañana amigas No se va a sentir Muy bien allá arriba Ya los bajó No No lo veo Al fondo Ahí lo trae Más sentado Si nena Bueno No veo No lo veo para acá ¿no? no te subas ahí, bájate baila ven toca la guitarra ven hola mi guys, yo soy Edna I'm just kidding um, hi guys, it's me, Angel I just got back from school and I have a messy hair I'm going to draw some notes so I can remember stuff I'm going to draw a note to remember stuff with these two lead pencils anyways, um yeah, my mom's doing the dishes right now as you can hear yes, you could hear and she was listening to my room doesn't work the TV, so I'm going to listen watch some Netflix here so yeah I'm going to watch some Charlie and the Chocolate Factory I guess bye amigas, buenas noches ahora que les he bloqueado en todo el día I'm sorry la verdad no estaba de ánimo para que yo grabar cuando no estoy de ánimo digo yo, ¿no? salió unas buenas noches ya este, no les había pido bloquear ayer porque estuvo muy de todo el día tuvimos overtime aquí está Lío con su paleta a ver a ver tu paleta mírala eh siempre que vamos a la tienda tiene que abrir una paleta yo sé que estoy haciendo mal por consentirla pero pero pues en mi bebé en mi bebé ok estamos aquí en la tienda sale pues saludos leo acaba de tirar todo el café por el piso de la cocina no leo y todavía bailando me voy a dar con Raúl de los canarios de Michoacán muy buenas noches saludos esta noche pues aquí andamos me tocó saludarlos en persona ahora sí después de tantos años si puedes hace cuánto será hace como unos unos siete años siete años siete ocho años y todavía nos encontramos por aquí con un gigazo la verdad que pues contento de mirarte una vez más así es de que pues sigue le echando ganas aquí andamos canarios siempre apoyando también cualquier cosa ahí estamos ya sabes y saludos a toda la gente que nos mira por YouTube y en este canal amigas buenas noches este fin de semana ni siquiera rogué I'm sorry para los poquitos que somos pero que me ven y nos ven a mí a mi familia muchas gracias este fin de semana no 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 vlogué no hay ninguna razón por la en especial por la que no lo haya hecho simplemente no lo hice ocupamos un little break a papá miren tratamos de peinar a Leo de ladito say hi todavía están los globos y todo no les he quitado mañana los voy a quitar o cuando ustedes vienen a este video los voy a quitar hoy en la noche salimos para Las Vegas porque Pollo tiene algo que hacer allá una cita de que todos los años como dos veces al año hacen una junta de promotores entonces Pollo va a llevar pues su material allá de su grupo para para ver quien los puede ayudar con lo de su música y eso y pues mientras él está ahí voy a llevar a Ángel y Leo y yo nos vamos a ir a caminar a Ángel lo conoce para allá así que va a ser su primera vez que vaya y estamos contentos de que vamos a ir este fin de semana nomás he estado aquí en la casa este Pollo tocó este fin de semana y pues yo he estado con el niño hoy fue domingo hoy es domingo más bien o fue porque ya pasan de las 12 y nomás estuve viendo tele porque él se llevó al niño fueron a la tienda y estuvieron todo el día en la calle y pues Ángel con su papá hasta en la mañana lo traen del lunes para irse a la escuela y pues sí este ya mañana empiezo otra vez a grabar regularmente los vlogs y tengo que limpiar la casa antes de irme mañana tenemos que pasar también quiero echar por lo menos unas tres lavadoras y lavarla ven tenemos que hacer eso para poder viajar a gusto y tener ropa para Ángel ya no tiene pantalones creo se ha que lavar y bueno pues nos vemos ¿cuándo nos vemos Leo? mañana sí yo amigas bye